Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y disculpen en diablo en cualquier lugar Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, men diablo en cualquier lugar Dos minutos y su gasto sigue a aparecer todavía, ¿eh? Nada, estamos en Santa Rosa de Caramuchita Nos quedan 100 kilómetros, 2.400 de desnivel Y ahora mismo no estamos nada preparados para la etapa Pero bueno, el nicho como siempre no ha llegado Qué estresaco del nil, ¿eh, tío? No veo ni un ciclista, tío ¿Dónde están? Estamos en el palco Vamos Dios, voy tardísimo, charraco Cuatro, tres, dos, uno Cuatro, tres, dos, 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 ¿Cómo me cuesta arrancar? Bueno, kilómetro 15, grupo de 7, 3 Gili Bai que son aquí de Argentina, Antonio Ortiz, malagueño y un colombiano, 2 millones de factory. Hay que jugar aquí con cabeza porque es un terreno muy llevadero como hoy veis, hay desnivel pero la bici corre mucho y bueno, será de pensar y de cabeza. ¿Has visto que ponía todos mimis, eh? Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se dice que en la primera etapa no se sabe quién va a ganar la vuelta pero si se sabe quién no la va a ganar. Me parece que ni tiempo ni yo vamos a ver esta vuelta porque kilómetro 50, Tommy sale delante mío, tiene daño en la mano, delante se han ido dos. Yo voy aquí solo persiguiendo, sufriendo muchísimo con malas piernas y me quedan dos minutos. Así que vamos a intentar darlo todo pero está muy jodido esto, tío. Muy jodido. Bueno, gallos. Aquí seguimos solos. 90 kilómetros ya. 10 kilómetros a meter. Y ya estáis. Bueno, parece que el cuervo me ha dado la vuelta y voy un poco mejor. Me cantan tres minutos cada carrera pero hay momentos que iba muerto. A pelear, gallos. A morir, coño. A dejarnos el alma ahí, vamos. Madre mía. Mira que le he dicho a Tommy. 4, 4, 10. 4, 10 de tardado. Vaya, ojo. Y eso nos han metido, Santiago y compañía, nos han metido unos caminos de locos, tío. Palco. Damián, vení. Hola. Luquerazo. Te has estado grabando recursos con el móvil vertical. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. ¿Bien? Estás chistado en el palco, gallo. No, no, no. ¿Qué es esto? Es grabar vertical. Hay que grabar horizontal, tío. Bueno, aquí con Fabio Pavón, que el bicharraco iba en otro coche con Damián en moto. Fabio en... en coche yo iba estresado, tío. Parecía que llevaba ahí los niños cantores de Viena. Acaba de llegar Tommy, tío. ¿Qué he dicho? Nada. Haciendo el tonto, como siempre. No, el tonto no. Lo vas a... Ahí distraído, tranquilo detrás, pum, cojo una canica y al suelo. Suerte, porque yo le había dicho que era de rodar, pero tío, yo creo que lo que hemos hecho hoy ha sido lo más técnico que hicimos el año pasado. O sea, es de locos. No, pero no pasa nada. Ahí va bien, eh. Y luego la bajadera chula, que ya triadera, eh. La de piedra. No sé ni por dónde ir. Esos dos hijos de puta iban en tándem. Iban en tándem, ¿sabes? Iban mirando pa' atrás. Lo peor es... Lo que yo no sabía es que yo en vez de mirar pa'lante, miraba pa' atrás también, ¿sabes? Mucha mala suerte, tío. Mirad el dedo de Tommy, tío. Ah. Yo lo miro, eh. Bah, qué asco, tío. Bueno, si ya acabé la transfer, tú acabas esto, ¿no? Hombre, sí, ya acabé la transferencia. Hombre, sí, ya acabé la transferencia. Hombre, sí. Gracias por ver el video.